Cada vez cuando intentaba hablar con ellos, ellos solo me evitaban, solo por un tiempo, no tuve idea de que fue lo que les hice, jamas los había visto actuar tan decepcionados conmigo, excepto por una persona, es Shadow, claro que él no estaba tan complacido de verme, y en vez de poner una pelea, no se que era lo que mas me asustaba, preferiría dejarlo que me golpeara, pero no lo hizo, solamente me dejó. ¿Ah? Shadow. Sabes, no tienes por qué agradecerme, ¿no? Deberías cuidarte a ti mismo primero. Oh, ok, ese golpe tuyo no era una broma, pero, ¿hay algo más que te hace sentir desilusionado sobre mí? Ese es mi propósito, traerte dolor, ¿sabes? También considerarlo una deuda, ¿sabes? Ahora, tengo un poco de trabajo al que tengo que volver. Espero y te recuperes, Sonic, cuídate. No me esperaba que Shadow aún tuviera la última medicina. ¿Una medicina energética? ¿Cómo fue que...? Creí que ya no las tenía. Ah, no importa. De todas formas aún necesito esta medicina. Ja, le agradeceré algún día. Ja, yo quiero estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.